El Hostal Valencia está situado en pleno centro de Madrid, en la famosa Gran Vía, principal avenida comercial, repleta de cines, teatros, restaurantes, museos y con parking a tan solo 30 metros. Desde nuestro establecimiento podrá visitar paseando lugares tan emblemáticos como la Puerta del Sol, la Plaza Mayor o el Palacio Real. Dispone de 30 habitaciones con baño, televisión, teléfono, caja fuerte, ascensor, calefacción, internet gratuito, aire acondicionado, máquinas de bebidas, atención 24 horas, hablamos varios idiomas y aceptamos tarjetas Visa, Mastercard y Maestro. El Hostal Valencia está situado en la calle Gran Vía número 44, quinta planta, 28013 de Madrid. Los teléfonos son el 915-221-115 o el 915-221-114. También aceptamos reservas a través de nuestra página web www.hostal-mediovalencia.com